La satisfacción por el trabajo realizado y porque, bueno, cumplimos con la petición que nos hizo el presidente de la República, que nos insultó a que llegáramos a un acuerdo. Un acuerdo que se refiere a la percepción ciudadana de que hay algunos puntos del texto en la Constitución, que a lo mejor no se entiende bien, o que su reacción, que unos puntos están en la comprensión, que era necesario hacer este acuerdo para decir, mire, nosotros queremos asegurar estas cosas. Ese es nuestro compromiso. No podemos garantizar que van a ser estas cosas, porque esto tendrá que haber debate popular, como se ha dicho, ninguno de nosotros quiere pasar por sobre la soberanía popular, la queremos respetar. Tampoco se esleñamos el trabajo de los y las convencionales. Han hecho un gran trabajo con este texto. Y como lo hemos dicho al comienzo, la propia nueva Constitución, el propio texto, dice que esta se puede reformar. Y plantea cómo. Y agrega que en esta reforma la participación del pueblo es necesaria y es tal. Así que nosotros, teniendo eso presente, ofrecemos al país este compromiso para aclarar, para asegurar que las cosas que se dicen son verdaderas y también para decir que la enorme campaña de falsedad y mentira, que los que están por el rechazo han llevado adelante. Esto da certeza, da seguridad y seguramente con esto complementarán que la gran mayoría de los pueblos chilenos va a votar. Creo que lo que ha ocurrido en el día de ayer es importante y significativo en el sentido que partidos que hasta ayer están muy reacios a poder entender las necesidades que había que hacer. Bueno, piense usted que desde 1990 estamos hablando de estos temas, una vez que se derrotó a Pinochet en el plebiscito. Es cierto, él siguió ocho años de comandante en jefe, claro. Era una transición particular. Pero creo que desde esa época, y creo que lo que ayer ocurrió con los partidos de derecha, es un signo positivo en la dirección correcta. Y esperemos entonces que ahora sí las cosas se hagan, porque buena parte de lo que hemos tenido es esta caldera a presión que no se podía hacer los avances. Creo que el avance que ha tenido, por ejemplo, todo lo que dice relación con lo que son los derechos económicos y sociales que hay que garantizar, creo que es muy importante. Presidente, pero ¿cómo explicarle a la gente que siguió el proceso constitucional, donde los constitucionales trabajaron, que todavía sin siquiera que se haya votado la constitución ya se está pensando en reformar o hacer cambio vía política? Lo único que yo le quisiera decir es que establecer un plebiscito de salida es una buena idea. Y ese plebiscito de salida entonces va simplemente a dar una respuesta. Me parece también, y en lo que he señalado, que pase lo que pase, va a tener que continuar un debate constitucional. Y por lo tanto me he preocupado de plantear una opción de manera que ese debate constitucional llegue a buen puerto, sea que haya ganado el apruebo, sea que haya ganado el rechazo. Y me parece que si eso lo tenemos claro, lo que tenemos que tener más claro es que tenemos que tener una constitución que satisfaga a la mayoría de los chilenos. Eso es una carta constitucional adecuada, porque en esa carta constitucional, ¿de qué se trata? Los procedimientos para que los chilenos que pensamos distinto nos pongamos de acuerdo. Y la verdad se encuentra cuando nos ponemos de acuerdo. En consecuencia, esas reglas para ponernos de acuerdo, que es lo que te establece una constitución, tiene que tener el inmenso respaldo ciudadano. Si no estoy volando por el trabajo que se... Gracias, ¿ah? Por el acuerdo se está más cerca quizás del tema... Los planteamientos que hice, le agradezco mucho, ¿ya? Salí. Fuera acá, por favor. Si hay... Yo establecí las cinco medidas que hay que hacer si gana el rechazo, cinco medidas que hay que hacer si gana el apruebo. Y en consecuencia, creo que ahí hay un punto de partida que puede también ser útil. Me parece positivo que los partidos que apoyan el apruebo, reitero, me parece positivo que los partidos que apoyan el apruebo y que forman parte de la base de sustentación del gobierno hayan llegado a un acuerdo respecto de modificaciones, precisión y perfeccionamientos que contribuyen a disipar dudas y que, a mi entender, fortalecen la opción del apruebo en el plebiscito. Yo lo he dicho con toda claridad, el explicitar estas propuestas contribuye a disipar dudas y, por tanto, refuerza la opción de la aprueba del 4 de septiembre. Este es un trabajo que han desarrollado los dirigentes, y particularmente los presidentes y presidentas de los partidos. No es un trabajo que se haya desarrollado en el Congreso. No obstante, es un buen punto de partida para los desafíos que van a tener que implementarse a contar del 5 de septiembre, esto es, al día siguiente del plebiscito. ¿Senador? Respecto de la crítica que planteé, sí. Mire, sobre dichas declaraciones, cuando se efectuó la campaña del plebiscito, se convocó a los distintos no, por decirlo de una manera, a sumar esfuerzos para poner fin a la dictadura. De la misma forma, hay que convocar a todos los apruebos a constituir mayoría para tener una constitución nacida en democracia. Si alguien cree que el sectarismo y la descalificación es el camino, está profundamente equivocado. Eso lo único que hace es constituir minorías, y para cambiar Chile se requiere consumir mayorías. Lo que pasa es que hay varios cambios que se hacen en esta propuesta que van a presentar en un rato más, que tiene que ver con el estado de excepción que se repone, también el tema de los sistemas de justicia, donde se va a reemplazar la constitución, la denominación de los sistemas de justicia. Habla, exactamente, habla del sistema mixto también de pensiones, habla también sobre los privados, que fueron temas que fueron criticados durante ese año de trabajo de la Convención. No más AFP también criticó esto, el No Más Plata también había, con su iniciativa popular, había sido bastante crítica. Entonces, ¿por qué se hacen ahora estas reformas? Siendo que se lo advirtieron a los convencionales y finalmente no se llegó a puerto. Bueno, este es un proceso participativo, democrático, la Convención hizo una propuesta, se ha valorado sobre todo el avance que hay en materia de derechos sociales, pero eso no obsta, que desde un principio hubo quienes planteamos la necesidad de estar abiertos a perfeccionamientos, porque una constitución es una obra humana y por tanto, por definición, es perfectible. Y por eso incluso insistimos en la necesidad de contar con mecanismos de reforma que pudieran acoger las demandas de la ciudadanía para ampliar la base de apoyo al nuevo texto constitucional. Por tanto, en lo personal, yo valoro el esfuerzo que se ha hecho, creo que refuerza la opción de la prueba, permite disipar dudas y, lo más importante, permite ampliar la base de apoyo al nuevo texto. ¿Habían quedado algunas preguntas respecto al tema del acuerdo? No sé si... Sí, diputado, ¿cómo está? ¿Quedan conforme ustedes con lo que se pretende modificar en el ítem de sistema político? Porque ahí el PP es donde tenía mayores puntos y también donde se evidenciaba mayor desencuentro. ¿Quedan ustedes conforme con lo que se acordó en los partidos oficialistas? Yo creo que la señal es potente, más allá del detalle. Creo que todos los partidos y coaliciones de gobierno hayan concurrido a un acuerdo para dar certeza al país de los cambios, mejoras y correcciones que se van a hacer al texto constitucional en caso de que gane el apruebo. Habla de que esto es algo serio, que es viable, va a estar al apoyo del gobierno detrás y vamos a construir las mayorías, respondiendo a una pregunta que he quedado pendiente, vamos a construir las mayorías en el Congreso Nacional para que eso sea viable por una razón muy sencilla, porque estas correcciones, estas mejoras, van acompañadas de atenuación, van acompañadas de certeza, van acompañadas de estabilidad institucional, política y social, y no me cabe ninguna duda que con esos ingredientes un gran espectro de fuerzas políticas democráticas van a estar disponibles para un diálogo y para un acuerdo para hacerlo viable. Asimismo, cómo vamos a estar por concurrir a esa voluntad en caso de que gane el rechazo para fijar las nuevas reglas del juego de este camino de cambio. Yo creo que hay dos elementos muy relevantes que han ocurrido el día de ayer. Uno es el acuerdo de la prueba para mejorar y el otro es la votación y la aprobación del Congreso para el proyecto de los cuatro séptimos, bajar los quórums constitucionales. Ambas cosas pavimentan el camino hacia el acuerdo para la reunificación de Chile que vamos a necesitar de forma transversal el 5 de septiembre. ¡Gracias! 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 Gracias.